Cerro Rojo 50k del Golden Trail Series ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En Cerro Rojo Y estoy por recoger a mi carnal Jorge Astlan y a su cuñado Nos vamos a ir los tres de aquí a Puebla Y mañana vamos a pasar por Ani y por María Entonces aquí arrancamos Ahí estamos ya llegando a Puebla Son la una y media de la mañana Mañana nos vamos a Cerro Rojo Vamos a dormir Listo, pasajeras completos Ahí está, miren Ani y Meri Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 por fin estamos empezando otra vez las carreras este año con un carrerón cerro rojo la carrera este estelar de frogs trails aquí con orlando orlando qué significa traer el serial gold train nacional series a cerro rojo como primera fecha muchas gracias la verdad que contentos porque año con año siempre tratamos de hacer algo diferente no y qué pasó en esta ocasión pues que la golden llegó a méxico y la golden pues eligió a cerro rojo ser parte de esto no es la verdad realmente emocionados y bueno con mucha chamba estamos a 40 minutos de empezar y creo que ya estamos casi a tope no con un poco de nervios de estrés pero vamos bien los controles la gente todo con todos contentos la verdad que muy contentos con lo que está pasando excelente que que tanto te implicó toda la situación de la pandemia para la organización mucho trabajo como lo puedes ver todo en toda el área que va a ser de carrera está totalmente cerrada va a ser únicamente para los corredores no va a haber acceso para nadie más las pruebas cobit fue lo que dio mucha mucha oportunidad ante ayuntamientos y ante ante salud para que nos dieran en la autorización el premio de hacer la carrera no porque de otra manera yo creo que difícilmente tenemos aquí contando claro cuántos corredores son en total en total tenemos cerca de 900 corredores yo estuve viendo el 50 acá vienen los mejores de méxico o sea es el es la crema de la crema que viene todo el nivel nos faltó por ahí hago yo que se lesionó carina carzol yo que tengo un tema de espalda este quien más por ahí digo la verdad que hace falta gente muy importante dentro del mundo de trade aquí en méxico pero bueno es la primera fecha y todavía más exacto exacto el grupo élite entre hombres y mujeres el primer grupo élite la salida va a ser de cerca de 75 corredores ok entonces vamos a ver hombres y mujeres en ese grupo dándose a tope desde inicio qué sorpresa nos tienes en la ruta para este año que le cambiaste la ruta se cambió en muchas cosas el tema del camino ancho el camino ancho es imposible eliminarlo pero tenemos muchos en el camino ancho sendero 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 camino ancho entonces está está increíble está muy vistosa la ruta tenemos algunos cambios de ruta donde la verdad que tratamos de hacerlo no más alegre porque la van a sufrir pero si esté más divertida no la verdad que muy muy bonita la ruta a eso venimos a sufrir la verdad a sufrir a gozar a gozar la sufridera y bueno pues estamos en un pueblo bellísimo allá tenemos el cerro rojo el cerro cabezón ahí está el cerro cabezón por ahí empieza la ruta por además con eso nos va a recibir ayer subió depa y va sufriendo entonces va a ser un carrerón loco aquí estamos con orlando jiménez organizador muchas gracias hablando mucho éxito ser tu carrera muchísimas gracias que vaya muy bien y suerte a todos perfecto mi ser muchísimas gracias y saludos a todos y listo ya terminamos de recoger el kit de que nos hiciera nuestra prueba cob y ya vamos saliendo para el hotel nos quedamos a cerca de 40 minutos de aquí entonces vamos a tener que levantarnos un poco más temprano mañana y listo vamos y bienvenida bienvenido a si véis pensado que esta es una carrera a este kilogrado esta es una fiesta y tres dedos rojos los 21 con de tres series 2, 1, 1 y vamos ya casi llegando a la punta del cerro abajo ahí lo tenemos y vamos muy fuerte la entrada y vamos y vamos y vamos es un desfiladero como de asumecha ahí te caes y vámonos listo, se acabó en la primera subida a 5 kilómetros con finitos positivos vámonos para abajo kilómetros 12 pura veredita técnica padre kilómetro 20 y ya se empezó a sentir el calor ahora sí calor y humedad estamos casi llegando a la parte más baja de la carrera y se empieza a convertir en una jungla ahora sí, aquí ya empezó la carrera el calor se está poniendo perro aquí ya ni perro qué buena cascada qué cascadonga nomás kilómetro 23 un bonito lugar cascadita chida ahí seguimos subiendo estamos exactamente a la mitad de la carrera un otro 25 yo sé de Río Lomo no soy fan de mojarme los pies me duelen las plantas de ratito pero bueno si refresca chido muchas gracias siempre si 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 no no ¡Suscríbete al canal! Apretó el pinche calor. ¡Ah! Está buena la humedad. El metro, casi 30. 4 horas 15. Vamos a buen tiempo, ahí vamos. ¡Oh! ¿Me das? Voy saliendo del abasto del 30. ¡Ay, hijo! Se puso buen el calor. Ahorita según yo son 30, ok. Hay que bajar y tenemos que volver a subir. Vamos a bajar unos 3, 4 kilómetros y luego viene la subida buena. Y ya de ahí, puro columpio. ¡Ah! ¡Ah, qué wey! Dejé un bidón en el abasto anterior. No traigo bidón. ¡Ah, idiota! De regreso, ni modo. Ahorita me lo echo de regreso corriendo otra vez. Ahí está. ¡Vámonos! Otra vez. ¿Agüita natural o qué? Un río. ¡Ah, qué rico! Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¡Hola! ¿Está bueno el agua o qué? ¿Sí está rica? Sí. Eso. Bueno, esta carrera hemos pasado por muy muchos pueblitos. Con mucha, mucha necesidad. Y Frogs Trails organiza campañas de traer cobijas y despensas, me parece. Entonces, está muy bien porque la verdad es que son zonas muy marginadas y, vean, casitas de madera y... Sí, hay pobreza. Hay mucha pobreza por acá. Si podemos apoyar en estas carreras trayendo cosas. Una despensita, una cobija, algo que le sobre. Es una buena iniciativa la de Frogs de estar llevando este tipo de ayudas. ¡Uff! Seguimos, seguimos. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Hijo! Qué calor está haciendo, eh. No nos falta tanto. Ah, qué calor está haciendo. Y... salió la rola. ¡Uh! He pasado mucho tiempo ya sin ti. Que ya te perdí. Quiero Pero no puedo Siempre en ti Es mi soledad amarga Y mi vida triste cada vez más Y solo tú fuiste capaz Mi corazón A mí me daban todo por nada Hoy sentí mi vida sin acabo Kilómetro 40 casi Me faltan 10, ya mero no le echamos Más que esta subida está bien buena Venga, venga, venga Otra vez Es mi soledad amarga Y solo tú Me olvidar Amarme Mi vida eres tú Yes Vamos a seguirle Que buena rola Sigan al canal Al mejor canal de trail de México Nos vemos en Huachochil Ahí nos vemos Adiós Listo Ya salimos del abasto Del, según esto, 39 Este... Ojalá sea el 42 o 41 Vamos de nuevo A ruta Pero nomás, chicha, le caso te traes carnal De que vi tu video Chingón, güey ¿Cómo andas? Bien, bien, bien Como si trajera 45 kilómetros de encima 45, 46, güey Aquí unimos con mi carnal Alex En la pinche sufridera, va No, que os pinches calambres Tan perros Mire, ya le dimos el aliviano con el saldíubas Ahorita Ahorita me vas a sacar unos Chinga, cabrón Me vas a agarrar, güey Ya no, ya no te puedo abandonar, güey Me acabas de salvar la vida, güey Ah, no, no, güey Legal, güey, legal Seguro pecado, güey Uno no deja En el camino un compadre Gracias, güey Y la humedad ahí abajo, güey Juta Eso fue lo que me fulminó Sí, nos mató, güey Ajá Dos kilómetros Y medio para meta Ay No, definitivamente el calor está mortal Me mató horrible Ya llevo los 50 kilómetros En 7 horas 49 Parece que nos van a regalar dos más Ah, que la madre Faltan Como un kilómetro y medio Pero La banda No muchas veces Me ven sufrir Ay, la estoy pasando muy mal Dejé de orinar hace como media hora Ay, no manches Es que incomodo Ay, no manches Es que ya me lo acabo Hijo Ay, que horrible He estado tomando agua bien Y electrolitos, pero La humedad ha estado Fuertísima Y el calor más Ay, ay Falta un kilómetro y medio exactamente Este es el pueblo No, no más no me liviano Ay, no manches No puede ser 500 metros 500 metros Tiene un kilómetro y medio Pueblo Tiene un kilómetro Pero Esto Hijo Dejé Dejé Ok, un poco ya más recuperado Como me dijeron ahorita Hay días malos y días buenos Este fue un día malo Me deshidraté muy feo No estoy acostumbrado a El calor y la humedad de este nivel Y me falta practicar más Mis entrenamientos Para poder hidratarme la neta Ahorita les sigo comentando Vamos a hacer otras tomas aquí con la banda Pues ahí vamos, acabamos en 8 horas 20 Yo quería acabar en 8 horas pero fueron 54 kilómetros Hijo de su madre Con casi los 3 mil positivos Ahí seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Home! ¡Suscríbete al canal! ¡ embriden! ¡ regida al canal! Fue con todo, nos lo decía el día anterior, y que manera bueno, se quedaron de ser la primera, que metió entre los 10 primeros tiempos de la categoría general absoluta, todo fue superado por 9 hombres. Ya estamos concluyendo, ya se cerró la meta, ya eran 12 horas límite para los de 50 kilómetros, 54 kilómetros terminaron siendo. Hijo, qué carrera tan difícil, es el 50K más difícil que he hecho, la ruta estuvo, no tenía el desnivel que se esperaba, no tenía los 3,300 que decían, fueron como 2,900, pero aún así estuvo muy dura por el calor, la ruta estuvo muy buena, me encantó, las veredas, los paisajes estuvo chidísimo, pero sí me quedo con la sensación de que el que no haya sido el desnivel positivo, el que la ruta no haya sido la que hayan subido, son test que hay que afinar, sobre todo cuando estamos hablando de un evento Golden Trail Series. Ojalá se pueda mejorar, son puntos a mejorar, espero que tomen en cuenta estos comentarios los de Frogs Trails. Ahí estamos, estuvo muy buena la carrera, es una de las carreras mejor marcadas en las que he estado, no me perdí nada, normalmente me pierdo 2 o 3 kilómetros, esta vez estuvo excelente el marcaje. Entonces bueno, concluimos, esto fue el Golden National Trail Series aquí en Cerro Rojo, la primera etapa del serial, nos vemos en un mes en El Chico.